¡Ay, espérense tantito! ¿Qué es esto? Una llanta. ¿Y ahora? Tuvo un accidente. Ok, estoy como en un sueño, en un sueño de él. Mis pedazos de cielo, bienvenidos de Regreso al Canal. El día de hoy estamos con la segunda parte, lo que vendría siendo la segunda parte de Hola Vecino. El vecino Pansón y Bigotón nos agarró la última vez, pero pues ya le di a reiniciar el juego y no pasó nada, o sea, pues nada más te agarra y te suelta. Eso es lo bueno. La mala noticia, mis queridos pedazos de cielo, es que no me acuerdo en qué íbamos. Ya me acordé, ok, ok, ok. Entonces lo que había pasado el capítulo pasado, por si no lo vieron, ok. ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh, ya! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Ay, cariño! ¡Hasta acá se viene! ¡Ay! ¡Uy! ¡No, corre! ¡Zic-zac, zig-zac! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uah! No sabía que podía llegar hasta allá. Ok, hay que aprovechar que está ahí. Entonces, lo que había... ¡No! ¡Abre la...! ¿Cómo abro la...? ¡La puerta! ¡La puerta! ¿Cómo la abro? ¡Ah, cariño! Se me habían olvidado los controles. No os preocupéis, hijos, que aquí está Dacito, que aprende rápido. Ok, entonces, nos habíamos quedado en que no pude, este, agarrar la llave de tuercas para abrir la escalera para el techo. Pero ahora, en teoría, ya podríamos. A ver, aquí hay que hacer esto... tal que así. ¡Ojo! ¡No se dio cuenta! Le vamos a bajar la electricidad. Ok. ¡Ay! A ver si puedo rápido agarrar la llave. ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Y me salgo por acá! ¡Sí! Me estoy haciendo un crack en esto, ¿eh? Ahora. ¡Perfectísimo! Y ahora, ya no necesito esto. ¡Fuchila! Estas cosas de acá, ya no había nada más. A ver, puedo entrar a la casa. Nada más que no estén... ¡Corre! 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 ¡Me subo! ¡Me subo! ¡Me subo! ¡Me subo! ¡Tranquilo, Dacito! ¡Tranquilo! ¡Ay! ¡Me voy a caer aquí! Hay que... hay que ir despacito porque si no se va a dar cuenta que estoy aquí. A ver si no dice, ¿oyes pasos en la azotea? Pues es el Dacito. Hay unas puertas ahí, pero creo que no hay nada. ¡Ay! ¡Oh, del mal! ¡Ojole! ¡No me alcanza! ¡No! ¡Sí me alcanza! No me alcanza, ¿no? ¡No! ¡Ya se hubiera subido! ¡No sabe con quién se mete! ¿Y ahora qué? ¿Aquí qué? ¡No! ¡Ay! ¡Viene! 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 ¡Ah! No sé cómo Pepi nos hizo lo que hizo, pero bueno, vamos a hacer otra vez. Y este cuarto es como de un niño. Supongo que hay que quitar esta silla de acá. Dejarla por acá. Y ahora sí abrimos la... Vale. A ver, Dacito. Con cuidado. ¡Aquí está la llave! ¡Esto era! ¡Ya hasta se me había olvidado que esto era lo que estábamos buscando desde un principio! Con cuidadito. Ok, con cuidadito. Vale, ya tenemos la llave. Y ahora hay que ir. Creo que está en el jardín. Me voy a colar por acá. Me hago chiquito. Y luego aquí abrimos. Con cuidado. Con cuidado. Vale. Entramos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó? En el juego me asusta cargando nada más. Es como un sótano. Ok. Despacio, despacio. Con cuidado. ¡Ándale! Aquí tiene su calentador. ¡Válgame la macarena! ¡Qué vieja está esta cosa! ¿Ha de contaminar este señor? Pero con ganas, ¿eh? Y luego... Abro. ¡Ay, Madre Santísima! ¡Tiene una puerta secreta aquí en su lavadora! ¡Ya decía yo que no lavaba el señor su ropa! Pues se le ve toda percudida. Percudida. Se ve que ni se ca... Vía. ¡Ah! Hay un colchón, una sábana y unas maruchans. Y esta todavía... Mira, es de las que me gustan. De verduras. Y... Y... Y sodas. No tomen soda, chicos. No tomen refresco. Tomen agua. ¿Qué es? Se escucha que viene alguien. Se escucha que viene alguien. Se supone que estamos en el sótano. ¿Cómo es que tiene las ventanas así con...? ¿Pueden? ¡Ah, miren! ¡Es como una pintura! ¡Ay, ay, ay! La tiré. Ok. ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué creepy! ¿Ya vieron? ¿Es un stand? Con una como pintura. ¡Híjole! Pero no veo... No veo ni un pepino. ¡Wow! ¡Qué bien, eh! Levantamos esto. Esto está muy extraño. ¿Qué es esto? ¡Ah, es cableado! Ya me estaba yo preocupando. Ya me empezó a dar un poco de terror. Mejor me voy de aquí. Mejor aquí no exploro. No voy a hacer que encuentre algo que no quiero encontrar. Y después... ¿Para qué les cuento? Porque hay una puerta. Pero está con un candado. La única opción es... Esto se está poniendo muy turbio, chicos. ¿Así es el juego o el mío está mal? ¿Por qué hay una tele? ¡Apágala! Ok. Hay un sillón. Más latas de refresco. ¿Aquí vivía alguien? ¿O aquí vive él? ¿Y su casa no la usa? Este señor es muy extraño. Esto también tiene llave. ¡Mira! ¡Ni limpia! Está todo lleno de tierra aquí. A ver, su refri. No tiene nada. ¿Pues qué va a tener? Si se lo come todo. Está bien, Pansón. ¡Ay, hijos del mal! ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa pose el maniquí? O sea, sí está bien que sea medio de terror esta cosa. Pero ya, por favor. Nos llevamos un plato. Nos llevamos la vajilla entera. Por eso de las ñañaras, ¿verdad? Ok. Abrimos esta puerta. ¿Y aquí tiene un baño? ¿Una tina? ¿Qué es esto? ¿Un zapato? ¡Ándale! Ya empecé a preocupar, hijos. Aquí hay una... Ok. Vamos a dejar esto acá. Quitamos la silla. Ok. Y abrimos la puerta. Hay más cosas raras. Quitamos la silla. Y abrimos la puerta. ¿Y ahora? Me da... Me da un poquito de miedo. No, por aquí veníamos. ¡Ajá! Ajá o no ajá. No sé, no sé. No, no me hagan caso. Ok, ok, ok. Ay, 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 ya. Le estoy dando vueltas al asunto. Nada más. No, esta... Aquí no... Linterna. No, pero no la tires, Dacito. ¿Qué no ves que te sirve? Bendito sea el señor. Y se hizo la luz. Ahora... ¿Por aquí entramos? ¿O este es otro cuarto? Este es otro cuarto. O sea, que lo tenía para alguien más ese. Híjole, todo un misterio aquí, ¿eh? Pero Dacito, detective, llegó a la escena del crimen. Por aquí no estamos. ¿Ven? Este señor lo que hace es poner las sillas en vez de sentarse en ellas. No sé, es una mala idea, yo digo. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgarlo? Aquí, ¿qué más hay? Hay un... Hay un... Hay un oso tirado aquí. Está durmiendo. Ah, no. Es una piel de oso. O sea, este señor tiene una casa debajo de su casa. ¿Qué señor más creepy? Bueno, ¿qué puedo esperar de un señor que tiene bigote? Aquí suena como una tele, ¿no? Otra tele. Vamos a apagarla. Ok. Algo suena ahí enfrente. No sé qué es, pero algo suena súper, súper duro. Tiene un montón de... Ah, ah, ok, igual. Acá esto lo puedo empujar. ¿Soy Hulk? O una de dos. O estos son ladrillos de Lego grandotes. O tengo una fuerza impresionante. Vamos a pensar que tengo una fuerza impresionante. Pero... Pero no. O sea, puedo reventar ladrillos, pero no puedo abrir las puertas que tiene llave. Y aquí... Vale. ¡Oh, qué susto! Se escuchó una puerta. ¿Algo se escuchó? Y luego yo aquí ni sé dónde ando. ¡Buenas noches! Ando bien perdido. Ando bien perdido. Y dirigí yo. No tengo ni idea de qué tengo que hacer. Y hasta se me está yendo la voz. Aquí es por donde llegamos. Ok, bajamos la energía y algo pasó. Ah, mira. Ya puedo ver qué hay acá. Aquí guarda su basura y le pone un altar. Muy bien. ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo el señor tiene una hélice como de barco aquí en su casa? Todo random, el don. Vale. Entonces ya no puedo pasar por acá, pero para eso estaban estas puertas, ¿no? Que supongo que era lo primero que tenía que hacer y que lo hice de pura chiripa. Ahora, había un lugar en donde había algo de electricidad. Por acá, por acá, por acá, por acá. ¡Ja, ja! Ok. Voy entendiendo, voy entendiendo. Dacito detective al ataque. No se preocupen. Ahorita resolvemos este gran misterio. De por qué el señor es aquí. Mira. Ya se abrió la... ¡Es de que suena una puerta que rechina! ¿Qué pasó ahí? Es que algo suena. A ver, agáchate. ¿Qué es eso, un maniquí? ¿Por qué tiene encerrado un maniquí? Vale. Y aquí... Encendemos eso. Que es para esa puerta. Y ahora, ¿cómo paso del otro lado? Es que no me dicen nada. No me explican. Así, una pista o algo. Es que luego yo soy bien malo para recordar por dónde voy, por dónde vengo, pa' dónde voy. ¿Quién es Chuchita? ¿Por qué la bolsearon? Tal vez me tengo que regresar allá arriba. Ok. Puede ser que me tenga que regresar allá arriba. Porque el generador hacía como una cosa para la parte de arriba. Yo creo que vamos a hacer eso. Porque ya no tengo ni idea de qué hacer, la verdad. ¿Mamá? ¡Ya me encerró el señor! Cerramos la puerta, cerramos la puerta. Me voy de aquí, con permiso. A ver, Dacito, con calmita, con calmita. Pero a paso veloz. No vaya a ser una de malas. Te salga el bigotón. Y luego, ¿para qué quieres? Tú ni traes rastrillo. A ver, era por acá, ¿no? Ok. Era por acá. A ver, ahora vamos a explorar esta zona de acá. Que parece que me puedo subir. Y me salto. Y me salto a la zona de donde venía. O sea, que no sirvió de nada. ¡Ay, Dacito! A ver, algo que no he hecho es... A ver, abrimos esta. Ahora sí. Por este lado, tal vez haya otra cosa de la cual no me estoy enterando. ¿Tú qué quieres? Puede ser. Puede ser. Puede que no. ¡Ah, caray! Esto no lo recuerdo. Para que... Mira, para que vean. Y ahora hay una luz. Algo suena. ¡Ya, ya, ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Era por aquí, mira. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar esta silla. No va a ser una de malas, ¿verdad? Y ahora sí, le picamos aquí. Le puchas y... ¡Ojo, jo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Uy, Dios mío! ¿Por qué siempre aparece? ¡Corredacito! 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 ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya había salido! ¿Cómo salió el señor? ¿De dónde salió? ¿Qué es teletransportista? ¿O qué tiene un montón de candados? ¡La puerta, señor! ¡Déjeme en paz! Actu 2 Ahora sí, ya nos cargó el payaso ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Gracias por ver el video.